¿Quién falta? Mi colita Corte, buena toma Oh, qué gran actriz, eres una estrella Sabes que sí, ¿verdad, colita? Corte, escuche Cizarra Y... acción Podemos... Estrucerá parte de la película Perdió... perdió su cuerpo Cerra Y... acción ¿Cómo pude comer eso? No puedo creerlo Cazón, sí, puede ser así a vos otra vez Lo siento, creo que hoy almoqué demasiado, pero ya estoy listo Lo siento ¡Garra! Y... acción Volveremos antes que Andy lo haga, amigos ¿Qué? 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 ¿Por qué la risa? ¿Mmm? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa, Woody! ¡Pisada y acción! Tú eliges, Woody O volver O continuar Y ser algo por siempre ¡Caracoles! ¿Fue mío? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué peces! ¡Ja, ja, ja! De verdad lo siento Por eso me dicen el roso ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! 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 i y y y y ¡You love me!